Bueno, pues el título en realidad lo dice todo, yo hago poco aquí, vamos a empezar hablando de la alquimia de hace 2.500 años y vamos a terminar por hablar de reactores nucleares que todavía no existen pero deberían hacerlo pronto. Bueno, pues todos hemos oído hablar de la alquimia, todos hemos leído algo sobre la alquimia, todos podríamos decir, si nos preguntaran, que tiene algo que ver con la transmutación del plomo en oro, por ejemplo, o mejor aún, con conseguir la inmortalidad. Para ir un poquito más fino, la alquimia es una antigua práctica que aúna conceptos de otras ciencias, como pueden ser la química, la metalurgia, la medicina, la física, también de algunas bastante menos científicas, como pueden ser la astrología, el espiritualismo. La alquimia es una práctica que comienza en Mesopotamia, sigue en Persia, en el Antiguo Egipto, sigue en la Antigua Grecia, en el Imperio Romano, India, China y por último sigue en Europa hasta el siglo XVIII. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque quiero que os quedéis con una idea en mente y es que durante al menos 2.500 años hay unos tíos, los alquimistas, que persiguen un sueño, un sueño que es la consecución de la piedra filosofal, la consecución de la transmutación. Y lo que estos señores obtienen no va a ser la piedra filosofal, no va a ser la transmutación, pero sí que podemos concederles que la alquimia es la precursora de muchas ciencias modernas. Muchos de los elementos, de las herramientas, de los procesos, de las sustancias que se utilizan de la antigua alquimia son los pilares de las modernas industrias químicas, la moderna industria metalúrgica. A pesar de todo esto, la concepción social durante muchos siglos sigue siéndolo hoy en día es que los alquimistas eran unos charlatanes, unos tíos que dedicaban la mayor parte de su tiempo a intentar la transmutación del plomo en oro, a intentar conseguir pociones mágicas, venenos, fórmulas maravillosas que alargaran la vida indefinidamente. Sin embargo, aunque el sentido común hoy en día nos diga que estos señores eran cuatro pirados, podemos ver que muchos de ellos eran personas respetables, eran gente inteligente, eran científicos notables. Probablemente un nombre que os suene a algunos de vosotros igual, era un alquimista, es Isaac Newton. Entonces, estos espíritus innovadores se dedicaron a estudiar la naturaleza en sí misma. ¿Y qué utilizaban como base para estudiar esta naturaleza? Utilizaban un conocimiento del régimen del fuego y utilizaban un conocimiento de los elementos más primarios. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Tenemos durante 2.500 años a unos señores, los alquimistas, que se afanan en sus laboratorios para tratar de perseguir un sueño, que es la piedra filosofal, una sustancia que además todos aquí estamos seguros de que es una sustancia roja muy densa. Sabemos además, hemos dicho, que algunos de ellos eran respetables científicos, experimentalistas, muy cualificados. Y a pesar de toda esta capacidad intelectual, de toda esta perspicacia experimental, no consiguen su sueño. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está fallando? Bueno, pues estos señores, los alquimistas, no saben que tanto el plomo como el oro que intentan transmutar se tratan de elementos atómicos distintos. Sin embargo, nosotros hoy en día sí que sabemos que ni piedra filosofal ni transmutación de plomo en oro solo con un poquito de fuego en el laboratorio. Tampoco podemos conseguir la transmutación mediante la transmutación del alma, como algunos de ellos intentaban. Hoy en día, sin embargo, sí que sabemos que tanto el plomo como el oro son elementos atómicos distintos. Sabemos que estos átomos están compuestos por partículas elementales, partículas subatómicas, como protones y neutrones en el núcleo, una región muy pequeña dentro del átomo, o como electrones en una región mucho mayor, rodeando a esta región tan pequeña en el núcleo. Sabemos también que un elemento está determinado por su número atómico. Su número atómico es el número de protones que contiene. Sabemos también que son los isótopos. Los isótopos son elementos que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Y bueno, todo esto nos va dando pistas sobre la transmutación. Si nosotros sabemos que un elemento está determinado por su número de protones, podremos decir que para transformarlo en otro elemento, para transmutarlo en otro elemento, tendremos que cambiar el número de protones que este contiene. Y así, con el amanecer de la era nuclear, en el siglo XX, la transmutación se hará posible, el sueño de los alquimistas se hará posible. Podemos transmutar, podemos transformar un elemento en otro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podemos hacerlo por dos procesos distintos. Por desintegraciones nucleares o por reacciones nucleares. En la parte inferior de la pantalla, en la parte izquierda, vemos los tipos de desintegraciones nucleares. ¿En qué consiste este proceso? Este proceso consiste en un elemento demasiado energético o con demasiada masa, un elemento inestable, que no está conforme con su estado actual. Por lo tanto, tratará de buscar la estabilidad y para ello emitirá partículas desde su núcleo. Emitirá partículas que pueden ser electrones, como la desintegración beta, podrán ser neutrones o podrán ser protones. Pero la idea principal es que este elemento emitirá partículas y, por lo tanto, quedará transmutado en otro. Su número de neutrones y de protones cambiará y se convertirá en otro elemento. La otra opción para obtener la transmutación es una reacción nuclear. En esta no será el propio elemento el que se siente inconforme con cómo está, sino que será una partícula externa la que llegará, chocará contra su núcleo y le arrancará ciertas partículas. Y entonces este núcleo quedará transmutado, quedará transformado en otro. Las primeras transmutaciones, la primera transmutación nuclear conscientemente observada ocurrió en 1901 y ocurrió de la mano de Frederick Soddy y Ernest Rutherford, en el momento en el que ambos observaron cómo átomos de torio inestable se transmutaban en radio. En el momento en que esto ocurrió, Soddy le dijo a Rutherford, Rutherford, tío, esto es transmutación. Y entonces Rutherford rápidamente le cortó y le dijo, Soddy, coño, no digas que es transmutación porque nos van a colgar por alquimistas. Bueno, pues lo que consiguieron no era alquimia, pero sí era transmutación. Bueno, observaron una transmutación natural en el que el torio se desintegraba naturalmente por medio de desintegración alfa. En 1919 sería el mismo Rutherford el que conseguiría la primera reacción nuclear cuando transmutó átomos de nitrógeno en átomos de oxígeno. Y bueno, ya tenemos transmutación nuclear, ya hemos visto que sí que era posible que los alquimistas no eran tales cuatro pirados. ¿Y qué pasa con la mítica transmutación de los átomos de plomo en oro? Bueno, pues es de hecho posible. Vemos ahí la tabla periódica, el plomo es un elemento que tiene tres protones más que el oro. Por lo tanto, para transmutar el plomo en oro solo tendríamos que arrancar tres protones de éste. Bueno, vemos también señalado el bismuto y es que hace 30 años en California el experimento que se realizó fue la transmutación de plomo en bismuto. Bueno, ¿qué necesitamos para realizar este experimento? Para realizar este experimento necesitamos un acelerador de partículas y es que si vamos a arrancar protones de un átomo, necesitamos partículas muy energéticas, necesitamos también una fuente de energía para alimentar este acelerador y necesitamos sobre todo, sobre todo, muy bajas expectativas de cuánto oro vamos a obtener. Entonces, bueno, esta gente en California hace 30 años transmutó bismuto en oro. Con el plomo habría funcionado exactamente igual, solo que la separación del oro tras la reacción era bastante más difícil por una cuestión de estabilidad isotópica y entonces, bueno, sí consiguieron la transmutación de oro, pero la cantidad de oro que consiguieron era ridículamente pequeña. En el momento en el que se realizó este experimento, en 1980, el precio del alquiler del acelerador de partículas era aproximadamente 5.000 dólares a la hora. Utilizaron este acelerador durante 24 horas. Esto quiere decir, en palabras del director del experimento, que habría costado obtener una onza de oro en ese momento más de un cuatrillón de dólares. ¿Cuánto costaba una onza de oro en ese año, en 1980? 560 dólares. Bueno, entonces, 2.500 años después, sabemos que sí es posible la transmutación de plomo en oro. Sabemos también que nadie, absolutamente nadie, se hace rico haciendo este tipo de transmutación. Sin embargo, seguimos sin piedra filosofal, nada de la ansiada inmortalidad. Hay, sin embargo, algo que todo el mundo actualmente también desea, algo que todo el mundo necesita, y es energía. Algo que podemos llamar la nueva piedra filosofal. Tenemos miles de millones de personas en el mundo, y aumentando. Tenemos cambio climático, y la necesidad de buscar soluciones, y como parte, digo parte de la solución, energía nuclear. Con el inconveniente que seguro que todos vosotros sois capaces de decirme, y es los residuos nucleares. ¿Y cuál es el problema de los residuos nucleares? Los residuos nucleares, un elemento combustible, según sale del reactor, tiene la pinta que veis en la esquina inferior izquierda. La mayor parte, lo que se ve representado en naranja, es uranio. Un elemento combustible está formado por óxido de uranio. Entonces, cuando termina el ciclo de combustible, seguirá habiendo uranio solo que con una composición isotópica distinta. Esto es uranio que todavía tiene energía, que puede aprovecharse, pero no se ha hecho. Habrá luego un pequeño porcentaje, aproximadamente un 4%, de productos de fisión. La reacción de fisión se genera por transmutación, otros elementos. Estos serán los productos de fisión. Y por último, tendremos otro tipo de elementos, que serán los actínidos. Los actínidos representarán aproximadamente un 1 y pico por ciento del elemento combustible. Y tienen una característica. Y su característica es que tienen unas vidas medias muy largas. Unas vidas medias que hacen que perduren en la naturaleza cientos de miles de años. Bueno, en la gráfica que vemos representada, estamos viendo en el eje de las islas actividad, frente al tiempo. Vemos que va a los cientos de miles de años, incluso a los millones de años. La actividad se representa en becquerelios. Y un becquerelio es una desintegración por segundo. Esto significa que la gráfica nos va a estar dando el número de veces que uno de estos elementos se desintegra o emite radiactividad por la unidad de tiempo. Vemos que en los primeros mil años son, en la línea verde, los productos de fisión los que dominan. Sin embargo, una vez pasan estos primeros mil años, son los actínidos, estos de los que hablábamos de una vida media muy larga, los que van a perdurar. Y estos van a perdurar varios cientos de miles de años emitiendo radiactividad en la naturaleza. Vemos, por tanto, que el problema de estos elementos combustibles, este combustible usado, que no gastado, son los actínidos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para luchar contra ello? Bueno, pues recordemos la transmutación. Podríamos, desde un punto de vista de gestión del combustible, transmutar, transformar estos elementos, los actínidos, en otros de vidas medias menores, de forma que su duración en la naturaleza no tenga tanto impacto. ¿Y cómo podemos hacer esto? Para hacer esto tenemos que usar un ciclo de combustible cerrado avanzado. Para ver qué es un ciclo de combustible cerrado avanzado, vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo es el ciclo de combustible que se plantea ahora mismo en España? El ciclo de combustible que se plantea ahora mismo en España es un ciclo abierto. Es un ciclo en el que el elemento combustible sale de la central nuclear, tiene un periodo de enfriamiento en la misma central, va a un almacenamiento temporal, todos habréis oído hablar del ATC, de Villar de Cañas, y después va a un almacenamiento geológico profundo, en el que permanecería estos cientos de miles de años. Bueno, ¿qué problemas vemos a este ciclo de combustible? Por un lado, hemos hablado de los actínidos, cientos de miles de años, son muchos años. Por otro lado, hemos dicho que el 90 y pico por ciento del elemento combustible era uranio, que todavía no habíamos gastado. Es esto energía que va a quedar almacenada en el almacenamiento geológico profundo y desaprovechada. Pues para aprovechar esta energía tenemos un ciclo cerrado. Un ciclo cerrado es lo que vemos representado en la parte de la izquierda. Básicamente el elemento sale de la central, va a un almacenamiento temporal y después va a una fábrica de reprocesado. En esta fábrica separaremos el uranio que no hemos aprovechado, el plutonio que no hemos aprovechado, y lo utilizaremos para hacer elementos combustibles nuevos que serán aprovechados en un nuevo proceso de fisión. En una central nuclear, de nuevo, los elementos de alta actividad que queden serán almacenados en un almacenamiento geológico profundo. En la parte de la derecha, sin embargo, vemos una vuelta de tuerca más, vemos el ciclo al que nos gustaría aspirar. Es un ciclo cerrado que además incorpora esta separación y transmutación de actínidos y de algunos de los elementos de fisión. Después de separar y de reprocesar el uranio y el plutonio, podremos separar los actínidos, podremos separar algunos de los productos de fisión y podremos transmutarlos en elementos de vidas menores. Estos elementos nuevos, estos elementos transmutados, también tendrán que ser almacenados en un almacenamiento geológico profundo. Sin embargo, el tío, el ingeniero que tenga que firmar el proyecto del almacenamiento geológico, en vez de tener que firmar por 100.000 años, tendrá que hacerlo por 1.000. Estoy bastante segura de que el tío dormirá mejor. ¿Y cómo podemos conseguir transmutar estos actínidos, estos productos de fisión, para que el señor ingeniero duerma mejor? Bueno, pues se producirá mediante el bombardeo, mediante neutrones rápidos, neutrones muy energéticos de estos elementos. Esto que veis en la imagen se llama mirra y es un ADS. Un ADS es un Accelerator Driven System y es un reactor híbrido que combina un acelerador de partículas, de protones en este caso, con un reactor subcrítico de neutrones rápidos. Es un reactor experimental, es decir, mirra no tiene como propósito ser un transmutador industrial, sino que su propósito es demostrar la viabilidad del proceso de transmutación de los elementos de larga vida, de los actínidos y de los productos de fisión. Mirra es la propuesta belga de ADS y pretende demostrar la física y la tecnología de este tipo de proceso. Y hemos dicho que tenía un acelerador de partículas y hemos dicho que tenía un reactor subcrítico. ¿Qué significa que tiene un reactor subcrítico? Un reactor subcrítico significa que en la reacción de fisión se producen menos neutrones de los que había inicialmente. Significa, por tanto, que esta reacción no va a ser autosostenida, sino que va a necesitar una fuente externa que aporte neutrones para que esta reacción en el combustible pueda continuar. Y para ello entra en juego el acelerador de partículas, acelerador de protones. En este caso tenemos un acelerador lineal en el que los protones van a ganar energía para llegar hasta el centro del reactor muy acelerados. En este centro del reactor chocarán contra lo que llamamos un objetivo de expalación. Expalación suena a una palabra muy rara, pero en realidad solo significa que expalación hace referencia a un proceso en el que una parte pequeña de un cuerpo más grande es arrancada de este. Entonces, estos protones acelerados, estos protones muy energéticos, chocarán contra el objetivo de expalación, que no es nada más que un metal pesado. Chocarán contra estos átomos y les arrancarán partículas de su núcleo, que pueden ser protones, pueden ser neutrones, y bueno, hemos dicho pueden ser neutrones, ¿no? Que necesitábamos para alimentar esta reacción de fisión, necesitábamos neutrones. Por cada protón que se ha acelerado, arrancaremos aproximadamente unos 15-20 neutrones de este metal pesado que tendremos en el centro del reactor. Cuando arranquemos estos neutrones se generará una densidad de potencia muy elevada, se generará mucho calor que deberá ser evacuado del centro del reactor. Para esto utilizaremos un refrigerante, que será un eutéctico, de plomo bismuto. Se generarán así neutrones que mantendrán la reacción de fisión en el combustible, un combustible que será de óxidos mixtos, será este combustible que decíamos que se reprocesaba en el ciclo cerrado de combustible. Este combustible es de este tipo porque Mirra es innovador en muchos de los procesos, pero para el combustible decide utilizar tecnología ya existente. Bueno, además de estos neutrones colisionar contra este combustible que decimos y producir estas reacciones de fisión, colisionará con las posiciones que vemos marcadas en unos colores más intensos, en los que se encontrarán este combustible confeccionado con actínidos, con productos de fisión, que será susceptible de transmutación. Bueno, este combustible que investigaremos, cómo ocurrirá la transmutación en él. Y bueno, Mirra se espera que esté operativo aproximadamente en 2025 y con ello no habremos obtenido la piedra filosofal con la que tanto soñaron durante miles de años tanta gente, pero sí que estaremos más cerca de entregar otro sueño, uno más actual, mucho más actual, que es energía sostenible nuclear. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!